¿Cómo estás aquí, Mahal? ¿Cómo estás, Mahal? ¿Cómo estás, Mahal? ¿Cómo estás, Mahal? ¿Para dónde vas a más fácil de ser? ¿Cómo estás, Mahal? ¿Cómo estás, Mahal? ¿Cómo estás, Mahal? Mga gabing mapapanglaway Tinadaan sa awitin Nalolunggot kong damdamin Naaaliw na rin Panaginip ko'y laging ikaw Sinta Kahit na di lahat niya rin mata Kahit na malayo ka'y para rin Kapiling ka Mahal Kumusta ka? Malalim na itong gabi Malamig ang simoy ng hangin Kung mayayakap lamang kita Lamig ay di madarama Panaginip ko'y laging ikaw Sinta Sinta Kahit na di lahat niya rin mata Kahit na malayo ka'y para rin kapiling ka Mahal Mahal Kumusta ka? Kumusta ka? Kumusta ka? Kumusta ka? Kumusta ka? Aking mahal Kumusta ka? Aking mahal Sana ay nasa Mabuti ka Mabuti ka Ako'y huwag mong intindihin Nakagaraos din Kumusta ka? Aking mahal Aking mahal Aking mahal Thank you Assalamuala